Saludos, muy buenas. Comienza una nueva edición de Canasta de 4 para abordar el mundo del baloncesto en nuestra provincia. Tras un fin de semana que por fin podemos hablar de victoria del Club Baloncesto Canarias, en este caso lograda en la pista del Cajasol en Sevilla. Primera victoria importante ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español. Y para hablar de la actualidad del Club Baloncesto Canarias en esta primera parte del programa, lo vamos a hacer con no tan habituales de los medios de comunicación, el trabajo oscuro del cuerpo técnico. En este caso, dos técnicos ayudantes del Club Baloncesto Canarias y de su máximo responsable, Alejandro Martínez. Aquí están Israel Martín, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Y Nacho Yáñez, que hasta el año pasado, pues, lo conocemos todos evidentemente, de su faceta de jugador y ahora también metió a labores de técnicos. Nacho, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va esta nueva faceta? Bueno, pues, intentando aprender mucho y lo más rápido posible. Pero tú siempre te has tirado un poquito, ¿no?, el tema del banquillo. ¿Se veía venir o no? No, la verdad es que yo creo que es un poco una evolución natural del jugador. Sobre todo, yo que tuve la suerte de aguantar tanto tiempo, pues, al final, los últimos años, ya sí que es verdad que ya sí que lo veía más cerca. O pensaba mucho más en ella. Pero no te coge, evidentemente, por sorpresa ni mucho menos las situaciones que se dan hoy en día, ¿no? No, evidentemente. La dinámica del equipo, pues, sí que la he tenido durante muchos años. Pero, bueno, estoy en otra parcela que no tiene nada que ver. A pesar de que sea todo alrededor del bancesto, pero no. Es una cosa distinta. ¿Se está adaptando, Nacho, al nuevo puesto, Israel? Pues sí, la verdad que se está adaptando bastante bien, como él dice. Intenta aprender lo antes posible y nos está sirviendo de muchísima ayuda, vamos. La experiencia que tiene como jugador, pues, nos las traslada tanto a Alejandro como a mí. La verdad que estamos bastante contentos. Trabajo de un cuerpo técnico. ¿Vamos a aplicárselo a la gente? Pues, Ivo, no creo que todo el mundo sepa lo que realmente hacen entrenadores ayudantes y, sobre todo, en un equipo de Liga ACV. ¿Cómo se lo podemos explicar? ¿Cuáles son las funciones de los entrenadores ayudantes? La función nuestra es, básicamente, facilitar y dotar al entrenador de toda la información posible de los equipos rivales y, también, pues, buscar soluciones y buscar, pues, la mejora del equipo. Básicamente, ¿no? Ya te digo, facilitar la labor al entrenador, en el día a día, en los entrenamientos, visión de vídeo y toda la información que podamos nosotros darle a Alejandro, en este caso, pues, que sirva de ayuda para conseguir los objetivos los fines de semana, intentando ganar los partidos. ¿Se nota mucho el salto de la Lep Oro a la ACV? Sí, yo creo que los estudios se hacen en más profundidad, ¿no? Hay mucho más datos. Aquí se controla mucho más todo, ¿no? Desde los tipos de defensa que hacen, desde los movimientos de los jugadores, que si finaliza más con una mano que con otra, desde los planteamientos de los partidos. Ahora mismo, la verdad que eso está todo mucho, mucho más estudiado y mucho más milimetrado, ¿no? Nacho, cuéntame tú un poco a la gente, ¿cómo es la preparación de un partido? Por ejemplo, ahora, de cara al partido del domingo con el Valencia. Pues, nosotros tenemos, como comentabas, pues, en la Liga ACV tenemos la disposición, muy bastante más fácil que en otras categorías, conseguir partidos de los rivales. Podemos conseguir todos los partidos del rival. Nosotros solemos volver a algunos partidos que han jugado en las últimas jornadas. Y de ahí tenemos que preparar tanto la información que le pasamos a Alejandro, como un informe que pasamos a Alejandro y que servirá luego para los jugadores también, para que tenga una referencia del equipo contrario. Y preparar los vídeos que van a ir viendo los jugadores o el equipo en general para intentar que tengan las máximas referencias de la manera en que juega el rival. ¿Qué datos son los que, por ejemplo, se le dan a los jugadores? Yo creo que la mayoría es desconocedora del tema. Antes de un partido, pues, los jugadores ven un vídeo de lo que es el rival, ¿no? Se desmenuza por jugador, aparte de como equipo, ¿no? Sí, en verdad podemos hacer o vídeos de jugadores por puestos. A veces solo le enseñamos a los jugadores a los que uno va a defender y luego solemos hacer uno más general donde el jugador ve la manera en que juega el equipo rival. ¿Y también se analizan los vídeos del propio equipo, del Canarias en este caso? Siempre, después de que jugamos un partido, pues, siempre hacemos un análisis de nuestro juego, de lo que podemos mejorar, lo que hemos hecho bien mantenerlo, lo que no hemos hecho tan bien, pues, intentar modificarlo o intentar mejorarlo con el trabajo de la semana esta que viene. Y también solemos hacer alguna vez también el pospartido, ¿no? Sacar, pues, nuestros movimientos, cosas que hemos hecho bien, cosas que podemos mejorar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta el momento? ¿Qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien? Pues, hasta el momento yo creo que hay que estar contentos porque el equipo ha ido en evolución, ¿no? El equipo ha ido evolucionando desde la primera jornada hasta la séptima que ha llegado la primera victoria, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien y va evolucionando, tanto en el día a día como en la competición. Y, bueno, es verdad que a lo mejor pudo haber llegado la victoria antes, pero, bueno, la realidad es que ha llegado en la séptima jornada y bienvenida sea y hay que seguir en esa línea. ¿En qué hay que mejorar, Nacho? Bueno, pues, un poco en... Yo creo que el proceso de mejora viene por un poco el proceso de adaptación al equipo a la liga. Había mucha gente con muchos años jugando en categorías inferiores y también es un equipo que tiene un estilo bastante marcado y la gente que había venido de otros equipos, que son gente importante, pues también ha tenido su tiempo de adaptación a ese estilo. Y tenemos que seguir insistiendo un poco en ello, en ser capaces de ese estilo, de imponerlo en esta liga y, bueno, adaptarnos un poco a la defensa que hay que hacer, a cómo atacar, a cómo funcionar con las reglas, con los árbitros, muchas cosas que son nuevas para mucha gente. Sí, tú, hay dos partidos ahí en la mano. Bueno, sobre todo el del Madrid, ¿no? ¿Cómo se queda uno después de una derrota como la de... ante el Real Madrid? Yo creo que ante el Real Madrid, ante cualquier equipo, ¿no? Nosotros siempre que llega el día de partido, todos los domingos salimos a la cancha a ganar. Y después de una derrota, pues, evidentemente, siempre te quedas mal, ¿no? Sobre todo las primeras horas después de ese partido. Luego no queda otra que levantar la cabeza y mirar los por qué han sucedido, ese tipo de situaciones e intentar buscar la solución lo antes posible y ponernos el lunes a trabajar con la máxima positividad y con la máxima entrega para que el siguiente partido, pues, estemos otra vez preparados y salir concentrados y a competir e intentar sacar la victoria, ¿no? Que es lo que queremos todos. ¿Qué se hizo bien en Sevilla? Porque en Sevilla se hizo un buen partido, se sacó un buen resultado, se sacó la primera victoria. ¿En dónde estuvo la clave ahí, Nacho? Bueno, yo creo que supimos competir durante todo el partido. Yo creo que ha habido dos o tres veces que ellos se nos van un poco en el marcador y fuimos capaces de que no se rompiera el partido y sobre todo el tramo final fuimos nosotros los que fuimos capaces de romper el partido. Yo creo que otras veces hemos perdido un poco quizás el control del partido en ese final y ayer pues fuimos capaces de ser nosotros los que mandamos, de tener la cabeza fría, de saber los últimos ataques que eran muy importantes, pues, conseguir resultados y, bueno, esa ventaja de conseguir por el cinco puntos mantenerlas al final. Ahí estamos viendo precisamente imágenes del partido de ayer en Sevilla. ¿Sube la música esa, Dailos, que tenemos ahí preparada? A ver si se oye bien. ¿Dónde ha conseguido Canarias la primera victoria? En Sevilla. ¿Qué canción? A ver, súbela, súbela. Yo creo que este día ayer, por lo menos, en cuanto a los restos se refiere, era amarilla, ¿no? Sí, bueno. ¿Y negra? Amarilla y negra. ¿Qué cuentas del partido de ayer? Bueno, pues, la verdad que el partido transcurrió, pues, como todos, ¿no? Con la tensión, yo creo que la tensión lógica de los partidos y yo creo que la tensión siempre bien llevada es positiva, ¿no? Pero, bueno, el partido fue bastante duro, un partido de 40 minutos y donde, bueno, en el último cuarto, la verdad, con ese parcial de al final 9-20, ¿no? Llegamos nueve puntos a Saragos, a Cajasol, perdón, en el último cuarto. Yo creo que eso, bueno, pues, habla muy bien de los jugadores, del compromiso y de todo lo que estábamos allí, ¿no? Y de cara al partido del domingo, 11 y cuarto, Santiago Martín ante el Valencia. ¿Ya han empezado a ver cosas del Valencia? Sí, sí, sí. Un partido complicado, porque Valencia, si no llega a perder ayer, pues, estaría segundo de la Liga. Está jugando muy bien y tiene una plantilla, pues, muy larga y muy potente. Tienen cuatro jugadores interiores muy, muy, muy capacitados para la Liga. Tienen los aleros también. San Miguel está jugando muy bien de base, Markovic. Y va a ser un partido duro por eso, porque, bueno, yo creo que tiene una plantilla muy, muy larga y tenemos que, vamos a tener que trabajar mucho para poder competir todo el partido con ellos. ¿Qué equipos ven ahí abajo luchando por la permanencia? Que sean los rivales directos del equipo para salvar la categoría, porque no hay que olvidar que el objetivo de este equipo es la permanencia. Sí, hombre, yo creo que en esa línea tenemos clara, ¿no? Hay que dejar dos equipos por debajo de nosotros. Bueno, a día de hoy, tal y como está la situación, pues, tenemos ahí a Manresa, tenemos Cajasol, Estafón Labrada, estamos nosotros. Bueno, que ahora mismo tenemos tres equipos por debajo de nosotros, o sea, que si la Liga se terminara ahora, pues estaríamos materialmente salvados. Y bueno, y mucho tendría que cambiar las cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar con la ACB para acabarla ya? Ya te digo, yo creo que esos equipos vamos a estar ahí, ¿no? Hay cuatro o cinco equipos que vamos a estar ahí todos los años, pues, peleando por el Salón. Me estoy riendo porque se nota que ya llevas años en el Canarias. El lenguaje está bien claro y lo que hay que transmitirle a la gente, lo cual me parece perfecto, es lo que evidentemente tiene que hacer todos los integrantes del club a los sextos Canarias. Pero ahora los vamos a poner a prueba ustedes. Vamos a ponerlos a prueba. ¿Han visto ese concurso que hacen en Televisión Española en el descanso en los partidos con los jugadores de diferentes equipos? Sí, alguna vez lo hemos visto, sí. Vaya en Serrona le vamos a meter ahora, pero bueno, yo creo que va. Yo me costó pasar el concurso un poquito. ¿Qué canción vamos a ponerle? Venga, que entre en Wendy Fátima. Hola. Parecemos las malas de la película aquí, ¿eh? Son las malas, que las preguntas que tenemos preparadas son bastante... Bueno, yo no las acepté. Yo no las acepté todas. Son sencillitas, no sé. No los asustes. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Vale, vamos a ver. Preparada. ¿Puede responder cualquiera de los dos a las preguntas? No, sin duda. ¿Se pueden poner de acuerdo? Sí, evidentemente. Pero 10 segundos, ¿no? Como mucho entre... para responder. Sí, claro. Tampoco vamos a dejarle excesivo tiempo para... No vale móvil. ¿Eh? No vale móvil. No vale móvil. Está todo controlado. Bueno, pues vamos a ver. Con la primera pregunta. Venga, empiecen. La primera pregunta dice así. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Claro. Yo no supe. Yo no supe la respuesta. Diga, digan alguno. Alguno tiene que decir. Correcto. Correcto. Muy bien. Venga, otra pregunta. Bueno, está un poquito más fácil. ¿Quién es el pichillo actual del Club Deportivo Tenerife? Esa va a ti. Te doy una pista. Antes te di el nombre del equipo que jugó contra... Aridane. Aridane. Bien. Tercera pregunta. ¿Qué museo de España ha sido el más visitado este año? Eso lo supe hasta yo. Imagino que el Prado. Bien. ¿Cuántos mundiales de motociclismo ha ganado Dani Pedrosa? Bueno, una cantidad. Venga, viernes. Dos. ¿Dos? Casi. Tres. ¿Cómo se llama la presidenta de Alemania? Mira que mi mujer está jugando allí, ¿eh? Ángela Merkel. Bien. Menos mal que Nacho sea de portavoz. Bueno, ¿qué golfista es más joven? ¿Tiger Woods o Sergio García? Oye, suele que ver la foto, ¿eh? Que Israel, te tengo que ver. Muy bien. ¿Cuál es el edificio más alto de Nueva York? Ahora mismo el Empire Estudio Nacional. Muy bien. Bueno, ¿y quién ha logrado la mejor marca de valoración en la historia de la liga ACB? La liga Andesa. Árbila Salón. Muy buena, muy buena, muy buena. Buena, buena. 61. Fueron 61 puntos de valoración. Pues le damos un más uno porque no lo contestaron bien. Le quitamos una de las más. ¿Cuántas? ¿Hubo alguna que no acertara? Falta, faltan dos preguntas. Ah, que faltan todavía dos. Vale, vale, vale. Esta es la que le gusta a Alejandro Martínez. A Alejandro, a José Luis. ¿Cuál es el único mamífero con cuatro rodillas? Esta es que la veía la todavía. Y yo también. Hay que agachar y lo veo ya. Yo la vi en Twitter, yo la vi en Twitter y por eso sabía la respuesta. Yo no sigo muchas redes sociales. Elefante. Mami, para terminar, ¿cuántas medallas ganó Usain Bolt en las últimas Olimpiadas de Londres? 100, 200 y el equipo se ganó 3, yo creo que ganó a Dayo. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cuántas has acertado? 90%, ¿no? Porque han probado por el saliente. Una buena nota, un buen trabajo en equipo. Sí, sí, muy bien. Un buen trabajo en equipo. Bien, y ahora antes de seguir, después de este momento duro, que no es fácil de pasar porque no se lo esperaba ni estaba preparado, Bueno, nuestras compañías también hace ya algunas semanas que estuvimos en el Teide con la presentación de ese sponsor para el Club Baloncesto Canarias esta temporada, el teleférico del Teide. Hicieron varios test a diferentes jugadores de la plantilla del Club Baloncesto Canarias y uno de ellos fue Ricardo Uri. Lo vamos a ver. En Pamplona, donde yo soy, me gusta la arquitectura, Houston Rockets, David Belas, asistencia, salvación, entregada, cantados navarro, confianza, una buena paella, hacia abajo. Estaba el hombre todavía cortado. He llevado poco tiempo en Telerife. ¿Cuál es tu comida favorita? Para preguntarle también cómo en el té. La panza. La pizza. La tuya, Nacho. A mí me han conocido más el niño. A ver, ¿alguna pregunta? Venga, ¿qué quieres realizarle a ambos? Venga, como del mismo té, por ejemplo. Venga, ahí, improvisando. Vamos a ver si le vamos a ganar al Valencia básquet. Buena pregunta, venga. Bueno, pues te puedo garantizar que vamos a trabajar toda la semana lo más duro posible y a preparar lo mejor posible partido para salir a ganarlo. Como ya dije antes, yo creo que el Canarias se identifica porque todos los partidos salen con la intención de ganarlo. Luego lo consigues o no, pero nuestra intención y las ganas de ganar van a estar ahí siempre. Venga, Wendy, te toca. Yo no sé, ahora mismo me pillas ahí rápido y no sé qué preguntar, la verdad. Pregúntale lo que quieras. Venga. No sé, si han notado algún cambio en la afición en comparación al primer partido hasta ahora. Conforme ha transcurrido todas las jornadas. En comparación al primer partido sí porque fue fuera y no teníamos afición. Bueno. Pero a medida que hemos jugado partidos en el Santiago Martín, la afición yo creo que ha ido a más, ¿no? Sobre todo el ambiente que se ha vivido contra el Real Madrid, ¿no? Pena, lástima que no se pudo haber, no pudimos temer el partido con la victoria, pero sí que estaba lleno hasta la bandera. Y lo que queremos es eso, ¿no? Que cada jornada que pase y cada partido que juguemos aquí, pues las gradas siempre se vistan de marido y negro. No nos podemos quejar a pesar de esa coincidencia con el Tenerife jugando en casas. Bueno, son cosas de calendario que… Calendario, televisión y demás cosas que no controlamos, ¿no? Con ese tipo de cosas también hay que competir. Pero bueno, yo creo que el aficionado que está yendo al pabellón nos está animando bastante y animo a los que no vayan a que empiecen a ir por ahí que seguramente, pues bueno, se lo van a pasar bien y cuantos más seamos, más sumamos, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micrófono que, por ejemplo, en Sevilla no había un especial ambiente, no era un color especial lo que tenía el pabellón de Sevilla, ¿no, Nacho? Sí, no, la verdad es que comentábamos que no es un campo que le cuesta bastante llenarse y, bueno, quizás pues había media entrada y tampoco, pues evidentemente no acabaron muy contentos con el resultado y no se fueron muy contentos a casa. Pues venga, animen a la gente a que vaya el domingo, 11 y cuarto de la mañana, el Santiago Martín, en Israel, tú primero. Pues ya, ya lo dije antes, pero nada, lo repito, animo a todos los aficionados que vayan a animarnos y que, bueno, que el equipo y todos los que formamos en Cuba en Soto Canarias está trabajando día a día a destajo para conseguir el objetivo que no es otro, como dije antes, que es la salvación y ganar el máximo número de partidos posible. Ten preparada, Dailo, la de Sevilla tiene un color especial para darle a esto algo de ritmo. Venga, Nacho, tú. Nada, yo lo que quiero recordar es que estamos jugando en la Liga CB y que yo sé que hay muchos aficionados al Canarias que disfrutan viendo al Canarias, pero creo que también todo el mundo tiene que intentar ver que, por ejemplo, el próximo día viene un equipo que yo creo que este año va a quedar de los primeros de la Liga, que tiene una plantilla muy potente y, bueno, que eso solo eso tiene que ser un aliciente, el saber que nosotros vamos a competir el próximo día con un equipo como el Valencia y, bueno, independientemente del resultado, ojalá ganemos, pero yo creo que será un buen espectáculo para empezar a ver. Con la intención de unir y de sumar dos casos que han estado en el Tenerife y Baloncesto y que ahora están en el Club Baloncesto Canarias, explíquenle a la afición que se puede estar en los dos sitios y se puede haber sido blanquiazul y amarillo y negro. Venga, explíquenlo a la gente. Bueno, la prueba la tenemos nosotros los dos, ¿no? Él como jugador en los dos casos, ahora como jugador y como técnico también en el Canarias, y yo como delegado en el Tenerife, como ayudante un año y ahora por otra vez en el Canarias. Se puede estar porque estamos nosotros, ¿no? Y bueno. Que se olvide la gente de eso, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que acabo de decir yo. Evidentemente a mí lo que me gusta es el baloncesto y, bueno, yo creo que eso es lo importante y eso es lo alrededor de lo que nosotros ahora mismo trabajamos y la gente en general pues tiene que disfrutar del baloncesto. Aparte de que uno pueda tener su afición, que yo creo que también es muy bonito seguir unos colores, pero también hay que seguir al deporte. Bueno, y esa música para celebrar, para festejar la primera victoria del Club Baloncesto Canarias, que fue en Sevilla. Venga, con esas imágenes del partido. Porque hacerlo bailar no lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo sería con más... Sevillana y sevillana menos. Sí, que se oiga, que se oiga, que se oiga más, más ritmo. Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Que si no quieres gozar Que nunca estar con su fuente Sevilla tan cariñosa Tan torerita gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla en la ciudad Sevilla enamora al río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Mandilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Le sigo viviendo azah Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Le sigo viviendo azah Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Música Sevilla se va a quedar con su fuente Y a la mujer de Mandilla Le sigo viviendo azah Ahí incluso veíamos a Donaito García Renezo, que según nos cuentan nos le echaron piropo precisamente al final del partido. Israel, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a seguir ahí currando para conseguir la permanencia. Nacho, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, creciendo. Creciendo. Alegro, que vaya todo bien. Wendy y Fátima, nos vemos en la última parte del programa. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino para la publicidad. Antes un vídeo con esas imágenes siempre espectaculares de la NBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!